En un ambiente de mucha alegría, emoción y confraternidad, el ministro de Turismo David Collado dejó inaugurado Turismo en Cada Rincón, dedicado en esta ocasión a la provincia Monseñor Nohuel. No simplemente vamos a tener actividades aquí en el parque, sino que el Ministerio de Turismo dejará oficializada una ruta turística de Bonao para difundirla internacionalmente en la promoción de la República Dominicana. Turismo en Cada Rincón se desarrolla en el Parque Duarte de Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Nohuel, con la exhibición de los principales atractivos turísticos de esta provincia, la cual posee la mayor cantidad de fuentes acuíferas. Primero, la mejor ubicación geográfica de este país. El 90% de la población de este país, el que está más lejos, está a una hora. El ministro, quien estuvo acompañado de las principales autoridades de Monseñor Nohuel, recorrió cada módulo donde se impresionó con las bellezas en diferentes áreas que posee esta Villa de las Hortencias. Exhibiciones culturales tales como los Santos de Palo, el Carnaval Bonao, la Plaza de la Cultura y el Arte del Maestro Julio Valentín, son solo algunos de los atractivos mostrados en esta preciosa feria. Asimismo, el arte culinario, representado por uno de los más atractivos y muy visitados restaurantes de la provincia Monseñor Nohuel, ubicado en el distrito Jallaco, La Ceiba, como es El Anzuelo, es exhibido en turismo en cada rincón. De su lado, el presidente del Consejo Ecoturístico de Monseñor Nohuel, Juan Ramón Rosario, mostró las atracciones más importantes de aquí y el porqué es una grata experiencia visitar esta provincia. En Bonao, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Objetivo 5.